Bueno, bueno, que nos quieren cerrar la INVI. Soy maestra del CEI Prástica, que está en la Plaza de la Constitución. Soy maestra y vecina del centro de Málaga. Soy vecino de aquí de Málaga Centro, de... Somos una familia de aquí del centro. Nosotros somos una familia de cuatro, Sergio y yo, un niño de casi seis años y una niña de dos. Y vivimos aquí, en la calle Mosquera, desde hace aproximadamente dos años. Yo soy vecina de aquí del barrio, de la INVISIBLE, y no vamos a permitir que desalojen la cultura, el arte y la comunidad. Vivimos la INVISIBLE desde que empezó. Nos parece un espacio cultural fundamental. En la Casa INVISIBLE siempre puedes conocer a gente inquieta. Cuando los recortes de educación, que nos ofrecieron el espacio para podernos reunir, debatir, allí hemos hecho charlas, conferencias... En fin, un espacio más abierto a la ciudadanía. Gente que continuamente está pensando en actividades y en organizar cosas para la gente de aquí. Espero que el pasado se nos escuche y que se nos respete y que el ayuntamiento rectifique un poquito en sus últimas decisiones. Por ello os animo a que vengáis a la calle Mosquera el día 10 de marzo a las 12. La INVISI se queda, la cesión es la solución. ¡Arriba la INVISIBLE! ¡Arriba la INVISIBLE! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!